muy importante dentro de nuestro municipio y que tiene una trayectoria muy importante de hace muchísimos años. Fíjense todas las opciones que tenemos en el caso de los adultos. En el caso que haya que hacer orientación familiar, pueden ir al Centro Pichón Rivier, también pueden ir al CPA, también hay grupos para familiares que dependen del CPA, que son los grupos GABA, y también están los grupos para familiares de Alcohólicos Anónimos. Y en el caso de niños y adolescentes, el Centro Pichón Rivier también, digamos, actúa como aspector en estos casos, el CPA también, y ahora tenemos recientemente un consultorio de adolescencia en el Hospital Thompson, que está a cargo de la doctora Bouzón. La doctora Bouzón es una pediatra de mucha trayectoria y de mucha experiencia en adolescentes con problemáticas complejas. Ella trabaja junto con una psicóloga en ese dispositivo y ella también, digamos, puede ser parte de un dispositivo de tratamiento. Y el otro lugar, que por ahí no se lee bien ahí, si saben que, digamos, hay en San Martín, por suerte, también contamos con la tarea del Padre Pepe, que también trabaja articuladamente con nosotros, y recientemente ellos han abierto un hogar que se llamó Hogar de Cristo, que en realidad es un centro que recibe chicos con problemáticas de adicciones y la verdad que están trabajando muy bien. Y ellos están justo frente a la estación de José León Suárez. Ahí hay que ir directamente y uno puede pedir hablar con alguno de los referentes para plantear la problemática, pero yo les voy a dejar ahí el mail del programa de salud mental, el que lo quiere anotar, para que cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Nosotros leemos los mails constantemente, así que respondemos rápidamente y tratamos de dar respuesta y tratamos de dar también una respuesta adecuada a las necesidades que tengan que ver en relación a esta problemática. Bueno, seguro que debe haber un montón de preguntas. No sé si yo les agradezco...